¿Qué pasa si el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y a la criminalidad organizada? La guerra al narcotráfico y a la criminalidad organizada? Es decir, dar ayudas para salud, para educación, para prevención de adicciones. Finalmente se habla de esto, cuando muchos expertos, analistas han estado diciendo durante los últimos tres años que eso es lo que hacía falta. Y también hace falta atacar el músculo financiero de las organizaciones criminales, el lavado de dinero. Pero hace falta quitarles poderío económico para que no sigan contratando sicarios, para que no sigan teniendo tantas armas, para que no tengan esa capacidad de fuego que de pronto supera a las propias fuerzas oficiales. Entonces yo creo que aquí, si de veras se ponen de acuerdo en una estrategia federación, estado y municipio, algo podrá pasar. Sin embargo, desde un principio se vio que había una pugna por recursos por parte del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, que estaba pidiendo 3 mil millones de pesos y finalmente la federación le está otorgando ayudas que no llegan a los mil millones. Entonces al final espero que no se convierta esto en una lucha por presupuestos.